El senador Félix Nova, a través de su oficina senatorial de Monseñor Novel, hizo entrega de 248 ayudas universitarias a estudiantes de la Universidad Adventista Dominicana, UNAC, ubicada en el Distrito Municipal de Sonador. El acto inició con las notas del himno nacional, seguida por la bendición a cargo del magíster Juan de Franquís, la bienvenida por el profesor Miguel Fernández y las palabras del rector, el doctor Ángel Guzmán. Amante Padre, que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias porque provees el espacio para que este evento se haga una realidad. De ahí la importancia de tener una persona, que en este caso es un senador, que tiene una visión clara de cuáles son las necesidades que tiene la juventud de su provincia. Nosotros aplaudimos y saludamos y vamos a estar casados con este programa de becas por mucho tiempo más. ¿Por qué no? Hay tres cosas que yo quiero que ustedes sepan que este programa de becas lo hace diferente a cualquier otro programa. Nosotros tenemos varios programas, nosotros tenemos varios programas de becas aquí, del gobierno, así rápido, creo que tenemos tres programas más aparte de becas. Pero este programa es un programa que destaca algo especial y es que la educación es un derecho. La educación ya no debe ser vista nunca más como un privilegio de unas personas. La educación es un derecho de todo dominicano que vive en este territorio. Este es el segundo acto durante esta semana, ya que el pasado martes 9 se entregaron 177 ayudas, según explicó el senador Félix Nova. Lo que están ofreciendo en la provincia de Monseñor Noel, que van a dar beca completa, yo le pido que la comiencen a dar desde hoy. Que nosotros vamos a seguir trabajando de manera seria, dando la media beca. Y ya dijimos las razones por qué. Ahora, si hay un hecho importante, no estamos aquí hoy porque hay elecciones el día 5 de julio. Nosotros en el año 2016 hicimos un acto de beca cinco días después de las elecciones. En el año 2010 hicimos un acto, ocho días después de las elecciones. Y seguimos trabajando igual, porque nosotros no dependemos de una campaña electoral para trabajar por la provincia de Monseñor Noel. Los estudiantes Francisco Tineo, Génesis Rosario, Ever Cruz y Yerelyn Núñez tuvieron a su cargo las palabras de agradecimiento por el gran trabajo en favor de la educación que realiza el senador Félix Nova. Porque escúchenlo bien, no estamos solos. Podemos contar con nuestro estimado senador, quien desde su primer día de trabajo decidió nunca abandonarnos. La provincia necesita un hombre responsable, un hombre que trabaje 24-7, un hombre que ame al futuro de cada uno de nosotros. Y este hombre es el senador Félix Nova. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí frente a todos ustedes y poder expresar mis sentimientos de gratitud hacia el senador Félix Nova Paulino, por darme la oportunidad de pertenecer al programa de ayudas universitarias. Me siento honrado de ser uno de los estudiantes que recibe una beca, una ayuda universitaria. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del doctor Ismael García y la ambientación musical de Francisco Cadena. Félix Nova, el senador, sigue trabajando.